Es fácil decir, te voy a extrañar, se siente morir, no puedo engañar A un corazón que supo amar, con otra razón, aparte de dar No siento tu voz, no escucho tu hablar, presiento que dos es un número impar No puedo seguir, sin tu respirar, entiende que yo, solo quiero llegar No puedo volar, si no están tus pasos, que llenen el tiempo de ti No quiero volar, sin que extiendas tus brazos Y sientas la grisa en tu rostro, y te mojes de mí Es fácil decir, mañana vendré No puedo fingir, que voy a estar bien No puedo seguir, sin tu respirar, entiende que yo, solo quiero llegar No puedo volar, si no están tus pasos, que llenen el tiempo de ti No quiero volar, sin que extiendas tus brazos Y sientas la grisa en tu rostro, y te mojes de mí No puedo volar, si no están tus brazos, que llenen el tiempo de ti No quiero volar, sin que extiendas tus brazos No puedo volver, sin que extiendas tus brazos Y sientas la grisa en tu rostro, y te mojes de mí Y sientas la grisa en tu rostro, ademasари en tu rostro, y te mojes de mí Gracias por ver el video.